...de Santa Fe, porque se está conociendo que en la media mañana de hoy se dio un fuerte temblor y se está investigando si se trataría de un meteorito. Nosotros estamos en comunicación telefónica con Ivana, una joven que vive en la localidad de Las Rosas, donde se sintió justamente esta situación. Ivana, nos estás escuchando, te saludamos del noticiero de Canal 11 aquí en la ciudad de Paraná. Buen mediodía. Hola, buenas tardes. Sí, los escucho. Bueno, Ivana, contanos qué es lo que pasó, qué es lo que sintieron esta mañana. Alrededor, tipo 10, 10 y 10 de la mañana, se sintió como si fuese un trueno, un estruendo fuerte, que hizo vibrar las paredes, las ventanas, y parecía como si hubiese sido un trueno en un raso. Nadie le dio mucha importancia porque como está tanto el clima, pero fue tan fuerte y se empezó a correr la boliza que fue tan fuerte que parecía un sismo leve, que hubiese sido un sismo leve. ¿Qué pensaron en un primer momento ustedes cuando escucharon este temblor? Muchos pensaron que era un sismo, que era un sismo leve, que había sido una bomba o algo de eso, pero por el terremoto, o sea, por la manera en que vibró, parecía algo raro, porque nunca pasó una cosa así. ¿Llegaron a moverse cosas, por ejemplo, de la vivienda, de una casa? No, 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 lo único que sí hizo vibrar todo, vibró las paredes, los vidrios, no lograron moverse nada, pero sí hizo vibrar todo, por ejemplo, los zapos también vibraban, los tencladitos de chapa, lo que eran galerías de chapa también vibró bastante, fue una vibración bastante fuerte. Se hablaba de la posibilidad de un meteorito, no sé qué hipótesis manejan o qué les han dicho allí en la ciudad. No, acá al principio también se había dicho que había caído un meteorito en San José de la Esquina, pero no, fueron investigando y hablando, o sea, rejuntando información, y lo que se dijo fue que un asteroide rompió la barrera del sonido, que es lo que hizo que haga ese estruendo así tan fuerte. Pero todavía no se dice que cayó nada, todavía no hay información de que haya caído nada. Obviamente que nunca se había escuchado una situación o habían vivido una situación similar, ¿no? No, 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 nunca, nunca, es todo un revuelo bárbaro porque nunca se escuchó nada ni se vio, o sea, nunca nada, algo así, excepto de que sea una tormenta fuerte, que sí, que cuando hay truenos que vibra algo, pero no, nunca, nunca, nunca. Me imagino la conmoción allí de los vecinos. Sí, la verdad que sí, la ciudad estaba muy tranquila, pero ahora con esto armó un revuelo bárbaro. ¿Y es el tema de conversación? ¿Cómo? ¿Es el tema de conversación, digo, entre vecinos? Sí, 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 es mucho. En las redes sociales también, Facebook está bastante alborotado también, de todo lo que es los vecinos. Algunos escucharon, otros no. No, no todos lo vieron y los que lo escucharon y lo sintieron cuentan al otro como fue. ¿Se sintió miedo en el momento en el que se escuchó este temblor? Sí, la verdad que después se da un poquito de miedo. En el momento del temblor no porque no fue muy fuerte, o sea, no fue del todo fuerte, pero después te da un poquito de miedo cuando empieza a correrse la boliza de que pudo haber sido un meteorito y te da miedo de que si se va a caer un meteorito o algo. La verdad que sí, después sí te da un poco de miedo. Y van a esperar... Cuando te vas a ir adelante, sí te da miedo. Claro. ¿Y van a esperar alguna explicación oficial? ¿Quieren conocer más sobre el tema? Y la verdad que acá, lo que es la radio de acá, la que da información, está investigando bastante sobre el tema. Y está dando, cada tanto da información, pero se quiere, o sea, se quiere saber qué es lo real y qué pasó. Porque dan todo hipótesis, o sea, no es nada real ni firme porque todavía están investigando. Es una conexión que se tiene con la gente de Rosario que todavía están investigando. Gracias.